Este son te lo dedico Como una flor de la rapa Se baila de lo más bonito Lo hice mirando tu cara en las olas del mar Esto no es un son cualquiera, no Tiene un tres sentimental Viene de la vieja escuela De aquella estina habanera que sabe gozar Sabe a ron y yerba buena A fruta del caney De Santiago de Cuba Tiene un flow que me recuerda Tiene un flow que me recuerda Al gran Venimoré Que bueno baila usted Este son es para ti La dueña de mis amores La que me inspira canciones La que me hace feliz Este son es para ti Mi dulce dama elegante Cuando te vuelves mi amante Me entra un frenesí A la 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 A la 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 A la 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 A la 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 A la 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 Sabe a ron y yerba buena A fruta del caney Tiene un flow que me recuerda Tiene un flow que me recuerda Al gran Venimoré Ay que bueno baila usted Este son es para ti La dueña de mis amores La que me inspira canciones La que me hace feliz Este son es para ti Mi dulce dama elegante Cuando te vuelves mi amante Me entra un frenesí A la 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 A la 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 A la 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 A la I love you baby Oye a caray Échale una flor a Carmencita hombre Este son es para ti La dueña de mis amores Mi dulce dama elegante La que me pone a vivir Este son es para ti Oye La dueña de mis amores La que me inspira canciones La que me hace feliz Este son es para ti La dueña de mis amores Tú con mucho amor y besitos Cambiaste mi existencia Yo solo quiero que te enamores de mi mami Ay, 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 ay Como Dímelo Téreme como te quiero yo No dejes de quererme No dejes de bailar por mi sol Téreme de mis amores Ricosos Del corazón Téreme como te quiero yo Pago la luz de la luna Haremos el amor tú y yo Téreme de mi sol Ay, cholita de mi vida Súmate al balcón Por quererte yo, la vida diera Por quererte yo, con ese teto acaré Tremendo escuela, mamá Por quererte yo, la vida diera Por quererte yo, la vida diera Por quererte yo, con ese teto acaré Tremendo escuela, mamá ¡Ay!